Bueno, acá regreso en el video, saludando a mi amigo Aldo Bayona Coabara, amigo, compañero de promoción 5to B, G84, del Colegio Guadalupe, él está en Japón, y lo saludo con este video para que recuerde la ciudad de Lima. Bueno, estamos en una mañana del martes 11 de marzo de 2014, este es el cruce de la avenida Javier Prado, al fondo está la tienda de la Curazao, ahí dice el semáforo, municipalía de Lima, avenida Camino Real, esta es la avenida Camino Real, y esta es la avenida Javier Prado. Allá vienen los carros, hacia esa pista es otra avenida, y este es el paradero de la avenida Javier Prado, está congestionado, es hora a punta, son como las 8 y 10 de la mañana, y voy a caminar un poco para que, porque pueda ver, la afluencia de gente acá en Lima, buena hembra que pasa, mira ese culito, culito ancestral, mira esta hembra que costa tan linda, costa linda, madre, mira que buena hembra, uy que rico, un tigre le agarró el lompa, acá tenemos una unidad de transporte, estamos avanzando, tiene una rica morenita, una morocha, la que buena pierna, esa linda morocha, buen material logístico, que buena suerte que tengo. Esta es la avenida Javier Prado, y estoy, voy a bajar unas cuantas cuadras, para, filmar la avenida y el tránsito, el tráfico, antes te voy a filmar esta linda morenita, un acercamiento, que buena, entonces esta es la avenida Javier Prado, esta es la calle Los Olivos, como pueden leer ahí, como puedes leer Aldo, calle Los Olivos, cuadra 3, y acá el tráfico está, está muy congestionado, entonces voy a cortar el video para hacerlo por partes, y te mando un saludo, ya vuelvo.